Bueno, pues a veces sí que ya fuimos al museo donde pudimos apreciar tantas muñequitas y ver esta preciosa muñeca que es muy característica del lugar, pero ahora llegamos para visitar este taller, ¿verdad? Sí, este es un taller de elaboración de muñecas artesanales, se llama Dongo, significa casa vieja y la titular se llama Josefina, la señora Josefina es quien nos va a dar un recorrido aquí dentro de su taller. Para conocer ahora sí que cómo es que se elaboran, ¿verdad? Porque es muy bonito verlas ya terminadas, pero también es interesante saber todo el proceso para poder hacerlas, ¿no? Y señora Josefina, ¿cómo está? Nos da mucho gusto saludarla y agradecer que nos reciba aquí en su taller. Pues para mí es más gusto, me da de venir a visitarnos aquí en nuestro taller, es un privilegio de conocerlos, que viene tan lejos, para que conozcan nuestro trabajo, lo que realizamos, aquí tenemos los productos que nosotros hacemos, este es la área de exhibición y nuestro área de trabajo es de este lado donde está, está mi compañera Laura y donde están las máquinas que trabajamos, las materias primas, los que usamos para trabajar, en las muñecas Dongo, en los trajes típicos. Porque ustedes hacen los trajes típicos y también elaboran las muñequitas, ¿verdad? Las muñecas Dongo de aquí de la comunidad, los trajes típicos y otras cosas más, los caminos de mesa, los cojines, los morrales, los mantelitos individuales, cosmetiqueras, son muchas cosas que elaboramos. Muchas cosas que han estado innovando para que la gente pueda disfrutar del arte que ustedes hacen. Porque lo decíamos, es que es arte lo que ustedes hacen, estas artesanías son bellísimas. Sí, la verdad sí, porque más que nada le enfocamos mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo al trabajo, ahora sí que aquí nos las pasamos todo el día, nos vamos a comer y regresamos otra vez al trabajo, le dedicamos con mucho cariño, mucho amor, cada artesanía que está terminada, hecho, se lleva, tiene algo de nosotros, nosotros le explamamos nuestro cariño, nuestro corazón, todo le ponemos, porque le dedicamos más tiempo que a nosotros. Y como le digo, son los bordados que nos ha dejado nuestros abuelos, nuestros ancestros, y los seguimos conservando, porque es algo como un tradicional que nosotros tenemos aquí en la comunidad. Toda la gente del pueblo se hacen bordados, se dedican a hacer eso, los tortilleros también es hecho a mano, el bordado, tengo las cosmetiqueras como esto, los morrales son las que elaboramos, igual todo es esa mano, los bordados. ¡Más cuánto trabajo aquí! Manteles, también hacemos manteles, pero esto ya casi no lo trabajamos porque es mucho tiempo de elaborar un mantel. Este mantel se lleva seis meses de trabajo y pues se tarda mucho en vender, se tarda muchísimo tiempo para que se venda un mantel, y eso es todo hecho a mano. El bordado, igual son los bordados tradicionales, desde antes que se hacían y los seguimos conservando, ese bordado. Al ver los bordados tradicionales, pues a mí me motiva, digo, pues cómo lo voy a dejar perder algo que lo tenemos nosotros, o que nos han dejado nuestros ancestros, y los seguimos conservando. Sí, y es que es preservarlo, y que siga, y que no se vayan quedando en el olvido, ¿verdad? Porque se pueden ir haciendo innovaciones, pero siempre también guardando lo que era lo tradicional, ¿verdad? Ajá, y acá pues tenemos las muñecas tradicionales Don Chú, los caminos de mesa, las bolsas que le comento, son las que hacemos, todo eso es bordado, a mano, lo puede abrir la vetrina con toda confianza. Ajá, gracias. Están en su casa. Y esas son las tradicionales muñecas, ¿verdad? Ajá, son las muñecas Don Chú que elaboramos. Cuando las hacemos con mucho cariño, las muñecas salen bonitas, salen sangrientes. A veces cuando las hacemos así como que ya de rápido sacarlo, no salen, no quedan, van de lado los ojos o la boca, está todo chueco, no queda. Y esta es la otra muñequita de Lele, ¿verdad? Sí. Y de varios colores, también ya depende el gusto de cada quien, ¿verdad? Ajá, sí, depende el gusto de los colores. Esta muñequita parece que se está asomando para... Ajá. ¿Verdad? Sí. Mire, tengo mis muñecas así. Esto ya lo rellené. Y estas están, el cuerpo así. Primero lo confeccionamos y ya luego lo cosemos a máquina. Ajá. Después de coserlos a máquina, lo volteamos al derecho para ya rellenarlo como este. Mira, esta ya está rellenada. Esto ya nomás le cierro aquí para que quede como este. Ese va a ser el cuerpecito. Ese es el cuerpo de la muñeca. Y ya después le pongo el cabello como esta y los ojos y le doblo esta parte para que dé forma como la muñeca, como esta. Y ya después que esté esto, le pongo las manos para que tenga sus manos de la muñeca. Entonces ya lo tengo así. Y ya voy por este paso. Mira, este paso le pongo primero una parte de abajo, la falda. Este nosotros le llamamos fondo. Y esta es la falda. Le ponemos así. Ya cuando está así vestida, ya le hago la blusa y le pongo esta. Esta también es esa parte. Todo esto va cosido a mano. Después ya pongo esto, le doy una cosidita aquí para que no se le caiga, aunque lo juegue, lo avienta, no pasa nada. Ya lo tengo así. Ahora ya cuando ya está esta etapa, ya lo voy a decorar en la cabeza con estos hilos. Depende el color del vestido que lleve. Esta ya lo voy a decorar como esta. Esta ya está lista. Esta ya está lista, ya está decorada, ya tiene sus trenzas. Ya nada más le falta el chispayate. Ya casi el puro acabado. Que acá está el chispayate. Que son estas, miren. Son estas los bebés que los voy a poner otra vez. Y estos para... Ya ese es el último detalle. Para terminarlo, este ya es el último detalle que nos falta. Miren, en la explicación se ve muy rápido. Pero, bueno, empezamos por esta pardecita. O sea, primero para hacerla y luego coserla y luego voltearla, pues se lleva su tiempecito. Porque no está tan fácil. Sí. Luego para cuando ya está así lista, hacer este rellene tampoco está sencillo. No. Es con un palo, lo rellenamos, reempujar el algodón para que quede apretado. Que quede así. Es que está duro. O sea, usted lo tienta y está muy macizo. Sí. Está muy macizo realmente. Por eso yo les decía, de este paso a este, pues fue buen tiempecito. El hacer este rellene y el poder comprimirlo de esta manera, porque está muy bien comprimido. O sea, también pasó ahora un buen ratito. Ajá, para rellenarlo y pues ya, ya hasta cuando quede así, pues ya como esta, ya nomás le pongo el bebé y ahora sí ya listo. Ya está listo. Para empezarlo, así como le enseñé, como le platiqué, empezar desde cero se lleva dos días completo para terminar una muñeca. Empezando con desde el bordado. El bordado es la que se tarda más. Sí. Ajá, porque es hecho a mano. Sí, es hecho a mano. Es que todo es hecho a mano, porque aunque ustedes pueden ver que aquí en el taller hay máquinas, no. Todo este trabajo que vemos aquí, miren, nos lo está diciendo la señora Josepina, todo es hecho a mano. A mano, el bordado. Ajá, sí, una parte es a máquina, pero la mayor parte es a mano. ¡Híjole! Sí. ¿Cuánto trabajo? Y esto es solo para la parte de abajo. La parte de abajo y aparte la blusa es esta. Y este es otro, porque aparte aquí ya lleva su fondo, que es otra pieza. Sí, son dos piezas para la muñeca. Que va aquí cosida, mire. Su fondo y su falda. Ajá. Esto va cosido aquí a mano. Sí, es a mano. Va haciendo la tablita y la va cosiendo. Y esta tela es tiesa, ¿no? Está tan fácil de coser. Ajá, es una tela especial para las muñecas. Para las muñequitas. Y igual también para que cosan la máquina, es una máquina especial para esa tela. Acá esta muñequita, que ya ahora sí ya le pusieron acá su vestido, ya lleva su blusita. Ajá. Pero luego, ahora es arreglarle el cabello. Sí. El peinado. Acá, por eso, acá ya la vemos ya decoradita, ya con sus trencitas, porque aparte lleva sus trencitas, ¿verdad? Sí, sus trenzas, como las mujeres de antes. Antes hacían sus trenzas, se decoraba mucho en el cabello. Cuando es una fiesta patronal de aquí, de la comunidad, se lucían las mejores ropas, sus mejores listones decorados. Los listones de color. Ajá. Así se iban a la fiesta las mujeres de antes. Ah, y era adornar su cabello, ¿verdad? Ajá, adornarse con mucho listón, con mucho cordón, este, para una fiesta patronal, un evento especial. Ah, y usaban su cabello largo. Largo, largo, siempre una mujer tenía su cabello largo, largo, muy bonita, así con sus trajes típicos de bordado, el más bonito que tenían, lo usaban para su fiesta. Pero, pues, toda la gente ya están preparándose, haciendo sus mejores bordados para lucirse en sus trajes en la fiesta. Ah, ajá. Así es, aquí es, este, así se acostumbra a las mujeres. Lucirse un traje nuevo, con sus bordados nuevos y bien bonita y hecha por, por nosotras mismas. Es lo que decir, y hechas por ellas mismas, ¿verdad? No es ir a lucir algo hecho por otra persona. Sí, colores llamativos, es lo que nos gusta, por ejemplo, los colores vivos, como esta, pues, un color muy colorido, pues, por la naturaleza, el campo, que se ve todo muy bonito, cuando están verdes, todo, algo muy, muy, este, coloridos, muy llamativos, es el color que nos gusta. Sí, pues, la alegría, la alegría, la alegría, porque incluso, bueno, ahorita podemos ver el vestuario que usted trae, está muy bonito, vea los colores también que combina, ¿verdad? Sí, como mi compañera, que está haciendo una blusa allí, de hecho, ahí tenemos los bordados, esa es la blusa, ella le puede dar, este, este, una explicación. Este es el otro tipo de blusa que me decía, ¿verdad? Ajá, ese es otro tipo de blusa. Porque la que usted lleva es otra. Va fajada. Ajá, va fajada y este va por fuera. Así, bueno, como lo que está en el maniquí, nada más que son diferentes bordados, de diferentes colores. Ah, ¿y estas tablitas usted las fue haciendo? Sí. ¿Ese es hecho a mano? Ajá, todo esto es hecho a mano, primero se iban a mano, así con una agujita, pero ahí se iban a mano y ya después de ahí, ya le pasamos la máquina. Y ya de ahí, con él, vamos bajando uno por uno para pasarle la plancha. Ajá, guau. Y todo, todo es bordado a mano, desde, todo desde las grequitas de aquí, este es uno por uno, el bordado, también este es una parte y este es otra parte. Y lo del cuello también es. También todas esas tablitas también las fue formando igual. Sí, se fue formando igual. Y luego le hicieron este trabajo que está aquí en la orillita. Sí, este es como lo que estaba haciendo en la servilleta. Guau. Y se hace, en esta tela se hace con esta agujita también y se hace con el estambre más delgadito para que quede el trabajo bien finito, bien, este, bien hecho. Pero no me imagino cómo hacen este trabajo. De verdad no me puedo imaginar cómo lo hacen, está tan finito, tan bonito y se ve hermoso. Sí, porque aquí en la orillita, vean nada más. Estas tablitas tan finitas. Este, luego así nos dicen, dice, es que ustedes los hacen con máquina, le digo, no. Sí, con máquina, pero la parte de la cocida de aquí, pero esto todo se van a mano. Y las mangas también, todo estableado antes de ponerte aquí. También la manga estableada, ¿verdad? Ajá, antes de, este, de unirle aquí se establea primero para poder unirle aquí porque ahí no le podemos meter la plancha. Ahí ya no. Entonces podemos decir que para hacer este tipo de blusa, ¿cuánto tiempo se requeriría? Este, para hacer una blusa así, bueno, empezando desde el bordado son como 15 días, porque es haciéndole uno por uno cada florecita, la parte de las grecas también, pero ya para armarlo como dos días, para hilvanarlo en lo que lo hilvana y ya pegarlo como se pega, entonces ya luego se plancha. Sí. Ajá, entonces, este, lleva mucho proceso una blusa de estas. Quiero ver todo ese bordado. Ajá, todo, todo es bordado a mano, mire, todo lo que lleva las blusas, la parte de atrás, mire. Esa es la parte de atrás, pero está súper limpiecita. Ajá, y la parte de frente también. ¡Oh! Ajá, pues cambia, pero este, se ve bonito de los dos lados, mire, de los dos lados también. Muy bonita porque. Qué bonito trabajo hacen. Ajá, tratamos de que las, las, los bordados estén este 100% este. Este, este, con mucha calidad. Yo lo que no entiendo es qué vista tienen, ¿eh? Para poder, ves, trabajar en cada uno de sus borditos. Todo nuestro, nuestro tiempo y ahí le dedicamos todo el tiempo del mundo. Y es tener paciencia, ¿verdad? Sí, de hecho, mucha paciencia porque no todos trabajamos de la misma calidad, la verdad. Ajá. Entonces, todo, todo. Si uno le dedica tiempo y cariño y amor a los trabajos, todo queda bien bonito. Pero si uno, este, lo hace, alá y se va, este, no, no están bonitos también. No queda igual. Porque hay trabajos y hay personas, hay personas de cómo trabajan. Y acá podemos ver todo lo que ya tienen bordado. Sí, esos ya están bordados, ya están, este, terminados los bordados. Ya nos más falta otro proceso de terminarlos en la máquina, el acabado. Pero ahí son horas y horas y más horas de trabajo, ¿verdad? Y más horas de trabajo lo que le dedica a mis compañeras. Y esas muñequitas que ustedes hacen aquí en el taller, aparte de tenerlas aquí en la exhibición y en venta, ¿también las mandan a otros lugares? También cuando nos las piden, también mandamos a, este, me han pedido para Estados Unidos, también lo hemos enviado para allá, otros, este, otros países también. Ahora sí, depende, este, de dónde nos las pida. Nos gustaría que nos pudiera compartir, platicar sobre cómo es que empezó todo este proyecto, que ahorita, bueno, vemos ya un taller, vemos todo lo que están elaborando, pero ¿cómo se inició? Yo empecé así a trabajar en familiar, este, con mis hijas. Cuando ellas estaban chiquitas, iban a la escuela, yo salía a vender en Tequistiapas, en San Juan del Río. Yo llevaba mis artesanías, pero como que ya no se vendían, y día después nos visitaron las instituciones, dijeron que, que siguiéramos conservando nuestra tradición, las muñecas, los bordados, todo eso. Que les dijeron, no dejen de hacer sus artesanías. Ajá, porque dice, es algo de ustedes, es algo tradicional, su cultura, sus raíces, su costumbre, y por qué lo van a dejar de hacer. Digo, pues es que ya no se venden como antes, si a veces lo vendemos a 20 pesos, eso para nosotros ya es bien, pero no lo estamos cobrando nuestro trabajo, porque entonces nosotros estamos regalando nuestro trabajo, ya no lo estamos, apenas alcanza a recuperar para el material. Y ellos dijeron, y si las capacitamos y mejoren su trabajo, si lo siguen haciendo, no, pues sí, si nos dicen cómo lo vamos a hacer, o que nos ayude a promocionar para sacarlos a vender nuestras artesanías. Y ellos dijeron, claro que sí les vamos a apoyar, pero que ustedes pongan de su parte de capacitarse. Y yo en esa, yo entré a capacitarme y mejoramos las muñecas. Y las muñecas ya después sacamos a un costo de 190 pesos, para mí era mucho dinero, porque si no lo podía vender ni 30 pesos. Y vender los 190, dije, es mucho dinero. Y ellos dijeron, es que sí lo vale. Le digo, no, le digo, es que voy a la calle y no me lo compra. Sí, dice, pero en la banqueta, dice, pero nosotros la vamos a llevar a un evento artesanal, dice, una feria, para que ustedes puedan vender su producto. Y me tocó ir yo, la primera vez que salí a vender así ya como que capacitada y de las artesanías. Y fuimos dos compañeras y ya empezamos a vender y dijeron los clientes que entraba, que cuánto costaba mi muñeca. No, pues la verdad yo me daba mucha pena decirle que cuesta 190, que caro. Y ya le digo a mi compañera, atiéndelo tú. No, pues estábamos así, atiéndelo tú. Y ya me levanté y ya la atendí, dijo, a 190. Y me dice la clienta, dice, qué barato y qué hermoso trabajo, su artesanía. Dice, es tan bien hecho y bien bonita de su trabajo, la combinación, la calidad. Y desde ahí fue mi motivación de seguir haciendo. ¿Qué es eso? ¿Le hizo eso barato? Ajá. No está caro. Y nos dejó propina el primer cliente que nos compró las muñecas. Dijo, ya quédense con lo que sobra, dice, con el cambio. Y le digo a mi compañera, ya viste que sí nos compraron las muñecas y sí las vendimos al precio que nos dieron cuando se terminó la capacitación. Le digo, no, y ahora vamos a seguir a trabajar y hacer más muñecas y salir a vender. Se motivó mucho. Y pues fue mi motivación. Y cuando regresamos le dije a mi familia, ¿qué crees que se vendieron las muñecas? Hasta se les hizo barato y le acabamos lo poquitos que llevamos. Y vamos a hacer más, yo con ese dinero voy a comprar más material para seguir trabajando. Y así seguimos y empecé a trabajar y iba yo a vender porque pues no teníamos un espacio digno donde promocionar nuestro producto. Iba a la calle a vender y ya después levantamos este tallercito. Pues estaba chiquito, dije, pues yo necesito un taller donde trabajar para no ensuciar mi material. Porque pues más antes donde era mi comedor, mi dormitorio, ahí trabajaba. Pero ya después levantamos este cuartito para donde trabajar exclusivamente para materia prima y trabajar sin ensuciar el material. Y ya fuimos creciendo poco a poquito y ya se acabaron mis hijas, terminaron de estudiar. De aquí del bachiller, se fueron a la ciudad a estudiar. Entonces ya de ahí formé mi grupo, que está mi compañera, y le dije, pues si quiere, integramos un grupo, nos formamos un grupo para solicitar apoyos. Y a ella pues se animó y dijo, pues sí, yo me quedo aquí. Y ya después nos dieron un espacio en Amialco, donde están ahorita los productos exhibidos. Y pues ella sigue, desde entonces sigue conmigo. Y no sé si está feliz conmigo o no, pero sigue. Y entonces pues ya los de INPI nos dieron más capacitaciones, apoyo para las máquinas. Porque tenía una máquina chiquita, que todavía por ahí la tengo de mesa, y me compré uno de over. Pero pues nada más era eso, no era suficiente para trabajar como grupo. Pero ya cuando nos dieron el apoyo, las instituciones de INPI, pues mejoramos, nos apoyaron para materia prima, para ampliar el taller, se amplió esta parte, las máquinas. Y pues de ahí ya, ahora sí, seguir a trabajar. Le digo a mis compañeras, ahora sí, echarle muchas ganas. Ya tenemos un espacio digno donde trabajar, donde exclusivamente guardarle la artesanía. Le digo, ya no estamos como antes. Y pues aquí seguimos y aquí estamos. ¡Qué bonito! Que se fueron motivando. Vieron que la gente podía valorar muy bien su trabajo. Que estas muñequitas no tenían por qué dejar de hacerse, de verdad. Y que la gente podía disfrutar de ellas. Sí. Porque es algo muy representativo de aquí, de la cultura, de la comunidad, de sus costumbres. Sí, porque esta muñeca pues representa a la mujer de antes. Así como le digo, o sea, así se peinaba, se decoraban antes. Y los bebés también, pues como esta, usaban sus pañales. No importa si era niño o niña, usaban pañales enredados. Enredados, aquellos tiempos no usábamos como calzones que ponen ahora a los niños. Y ahorita ya se ve diferencian los niños. ¿Quién es el niño? ¿Quién es la niña? Por la ropa. Y antes no, así usaban sus pañales. Si era rosita, rosita, si era blanco, pues blanco. Y los gorros igual también. Esto representaba como los pañalitos de antes. Ajá, de antes. Y los gorros igual, eran así los gorros de blanco todo. No importa si es el niño o es niña, así aportaban los gorros. Pero hecho por nuestras mamás, a los gorros. Yo todavía, mi hija, la más grande, todavía le puse estos gorros. Pues se veían muy bonitos como si fueran un adorno, un arreglo que cargan las mamás en la espalda. Y por eso es que es muy representativa de la mujer, tanto por su vestuario y su bebé. Con su bebé. Cuidando siempre de su bebé, su peinado, su arreglo en el cabello. Pero todo es lo que representa a la mujer indígena de aquí, de la comunidad. Cuando yo era niña, en mi infancia, yo tuve una muñeca. Mi mamá me hizo una. Y luego una de mis cuñadas me hizo una muñeca más grande. Pues andaba yo bien contenta, fachosa, con mi bebé. Lo cargaba, pero de trapo. Y traía su gorro como esta, así bien decorado, el gorro que me hizo mi cuñada. No, pues yo andaba bien feliz. Y contenta, emocionadamente, de jugar con unas muñecas de eso. Pero ya cuando lo sacaron a venta, hace como aproximadamente 48 años, más o menos cuando lo sacaron a venta, se fueron a Querétaro, San Juan del Río. Eran dos o tres mujeres. Porque antes, las mujeres de antes no sabían leer, no sabían escribir, ni hablar el español. Pero cómo se armaron de valor y salir de aquí, de la comunidad, a la ciudad, a vender las muñecas. Y cuando ellas vieron que se vendieron las muñecas, regresaron contentas y volver a hacer más, producir más muñecas para llevarlos a vender. Y yo cuando ya crecí, ya aprendí a hacer bordado. Cuando tenía como ocho o nueve años, yo me acuerdo que hacíamos las servilletas, las tiras. Y le vendíamos a esas mujeres para que se fueran a hacer las muñecas y llevarlos a la ciudad a venderlos. Usted de ocho o nueve años ya sabía bordar. Sí, y ya de ese tiempo empecé a hacer bordado y hasta ahorita sigo haciendo bordado. Y luego, pues ya, terminé este, terminé el otro. Y se sentaban a hacerlo sin máquina. Era todo a mano el trabajo que ellos realizaban. Todo a mano. Y como lo dice Josefina, el valor que tenían de irse sin saber leer, escribir, pero hicieron su lucha. Sí, sí, hicieron su lucha porque mi mamá no hablaba nada de español, no sabía leer. Ella, de hecho, pues ni un día fue a la escuela y aún así salían a vender. Se iba a Querétaro, se iba a Morelia, no sé cómo se iba o cómo regresaba. Era solamente ella y Dios sabe, porque pues no sabía hablar el español, ni leer, ni nada. Y aún así ella salía a vender sus muñecas. Y de ahí como que nos dejó esa herencia, como ese costumbre, no sé, o es por tradición, no sé. Pero a mí me gusta hacer las muñecas así y igual hablar la lengua otomí. Yo antes, pues no hablaba el español. Yo aprendí a hablar el español cuando fui a trabajar en la Ciudad de México. Y pues sí me costó mucho trabajo dominarlo, pero pues aún así no lo domino bien, pero ya me defiendo. Claro que sí, no, perfecto. Entonces, ¿eso lo hablaba otomí? Puro otomí. Ajá, puro otomí porque pues mis papás no hablaban nada de español, yo crecí puro otomí. ¿Y a qué edad va usted a la Ciudad de México? Como a los 11 años, 12 años me fui a trabajar en México, pero igual yo llevaba mis telas para hacer mi cerculleta allá en tiempo, en horario que ya no estoy haciendo nada, yo hacía mi esbordado y no lo dejaba de hacer. Y ya después regresé y pues ya, ya este, tuve mis hijas y ya seguía trabajando la artesanía y empecé yo también salir a vender. Ajá. Y ahora aquí haciendo muñequitas para seguir vendiendo más. Para seguir vendiendo y eso es historia, platicarle a la gente que viene a visitarnos, que pues eso fue la historia de mi infancia y eso es lo que yo aprendí de mi mamá y de ella, pues de mis abuelas a las que aprendieron a hacer como mi compañera, pues su mamá sabe hacer todos los bordados y ahora de su mamá sigue la compañera. Y ahora de ella va a seguir su hija y así va como cadena, este, generación en generación seguir trabajando nuestro bordado. Bueno, ahora sí ya, viéndolas aquí ya terminaditas al 100% y así es como las ofrecen a la gente que viene a comprarlas, incluso ya traen su etiquetita, ¿verdad? Así, ya. Con todos los datos aquí. Y bueno, podemos mostrarles estas tres que tomamos. Todas son diferentes sus vestidos, otros tonos, otros colores. Y yo aquí en mi mano derecha tengo esta otra muñequita. Y es que me decía, señora Josefina, que esta es como la muñeca antigua, como la que ustedes hacían desde antes de las capacitaciones. Ajá, antes de que nos capacitáramos. Esa es la muñeca que hacíamos. Que viene siendo un poquito más sencilla. Más sencilla el material y el trabajo también. Sí, su vestido era un poquito más sencillo, pero bueno, también miren su cabello bien arreglado y todo. Y bueno, pues ahorita ya podemos ver estas que ya vienen con sus bebés, que ya están cargando muy contentas a su niñito o niñita. Ahora sí que ya cada quien lo que quiera ver, ¿verdad? Sí. Y pues estas son las artesanías que se hacen aquí. Y como lo mencionamos, es que representan a la mujer Otomi, ¿verdad? Sí, así es. Está representada aquí al 100% desde su vestuario, todo su trabajo que ellas hacen, su cabello, y sobre todo que, ¿qué lo decimos, verdad? Son apapachadoras con sus niños. No nos sueltan, no es tan fácil dejarlos, ¿verdad? Sí, no. Por eso es un orgullo que estas muñequitas puedan llegar a todos lados, no solo a la República Mexicana, sino a otras partes del mundo, ¿verdad? A otros países, porque es presumir la cultura. Es presumir, como aquí, ellas así se representan. Sí, claro que sí. Ni más ni menos, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, Josefina, algún teléfono, si algunas de las personas que nos están viendo quisieran adquirirlas. ¿Ustedes hacen envíos? Nosotros hacemos envío en toda la República. El número de teléfono es 44 27 84 26 75. Con ese número nos puede contactar y le mandamos fotos de las muñecas, todo lo que el cliente desea, se la enviamos fotos para que lo vean de qué color quiere o de qué tamaño quiere. Quiere también hacemos otros tamaños, desde 25 centímetros a 32 centímetros, lo que elaboramos. Entonces, ¿hay otras más grandes? Sí. Esta viene siendo la estándar, la tradicional, la que es la medida normal. Sí, es la medida normal. Ah, pero ya si hay quien quiera más grande. Más grande se la hacemos también. Ah, a su gusto. Y ya, como decía, les mandan fotos para que vean si el vestido, el color. Sí, que le guste o le ponemos otro vestido, otro color de bordado, también se la hacemos. Ya la personalizan como la gente las quiere. O sea, ahora sí que aquí el cliente manda. Claro, es lo que pide el cliente. No, pues de verdad, muchas felicidades. Qué bonito que sigan haciendo este trabajo. Y bueno, sobre todo preservando las tradiciones. Y como decimos que ha pasado esta muñequita de generación en generación, de muchos tiempos atrás. Y sigue aquí presente. ¿Verdad? Sí, sí. Y felicidades por este gran trabajo, qué artesanía tan bonita ustedes hacen. Les decimos, otra vez se explicó muy rápido la elaboración, pero para hacerlas son horas y horas de trabajo. Y bueno, aquí desde San Ildefonso, Tultepec, del municipio de Amealco, Querétaro. Es que nos despedimos y les invitamos cuando visiten Querétaro, no dejen de visitar este lugar donde se puede encontrar hermosas artesanías de estas muñequitas. Yo espero que les haya gustado el video y les invito para que me dejen sus comentarios. Soy Alma Coronel y nos vemos en la próxima.